hola chicas buenos días me acabo de levantar ya y van se fue para el piso de abajo con su papá chicas así es como yo duermo para que para que el cabello me amanezca y me aguante las ondas miren no me lo he peinado ni siquiera me he pasado los dedos en el cabello así es como yo duermo ahorita les voy a enseñar cómo se mira ya vieron no está este no está enredado y así miren chicas así chicas miren miren chicas el cabello me preguntan que si me pongo me preguntan que si me pongo spray para que dure no me pongo spray lo único que si es que pues mi crema hidratante que es de la marca red que en aceite de marocco marocco oil y protector de calor eso es todo lo que me aplico en el cabello antes de estilizarlo y chicas miren así me amanece y lo quería enseñarles chicas como es que yo duermo me acuesto agarro el cabello y lo pongo arriba de la almohada y así duermo y si y si y si evan está lado mío trato de que de que no pues que el niño no se me vaya a acostar encima del cabello y lo pongo así hacia arriba de la almohada y así duermo para cuando yo me mueva chicas no me aplasta el cabello en realidad chicas yo no sudo por eso es que a mí el cabello me aguanta el peinado porque yo no sudo porque donde vivimos pues hace frío y pues no se suda entonces el cabello toma tiempo para que éste se ponga grasoso ya cuando se pone grasoso el cabello chicas ya me lo lavo pero si no está tan grasoso y todavía aguanta me pongo el shampoo en spray shampoo seco ayer estaba tomando vino y se me manchó la boca demorado entonces cuando está el cabello y un poco graso me pongo shampoo en seco pero cuando ya 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 lo amerito ya me lo lavo por ejemplo ayer me lo lavé me lo estilice y así es como me amanece el día de hoy chicas en la mañana hoy es hoy es sábado por la mañana y ya no me tengo que retocar el cabello así está excelente aunque les digo a veces si me toca retocarlo porque como les digo el niño me agarra me agarra el pelo y está con las manos y se le mete a la boca y pues una vez que le cae agua al cabello una vez que me cae agua o saliva una vez que me cae agua en el cabello se arruina así que chicas solamente quería contarles esto hola chicas y chicos bienvenidos al vídeo de hoy estuve leyendo sus comentarios acerca de las suegras de las suegras mala onda este oh my god estuve leyendo comentarios que decían de que elsa y qué opinas de las suegras que sólo quieren a los a los hijos que tienen dinero y a los que no tienen dinero pues no los quieren porque son su favoritos se los juro chicas que nunca en mi vida me había imaginado yo que si existieran suegras de ese magnitud mala así si he visto suegras que son que son mala onda las señoras pero al grado de tener este hijos favoritos por el dinero o sea como que ok mi hijo que tiene dinero no me gusta esta mujer porque él hace dinero y pues no y al que es pobre qué importa con quién ande porque igual es pobre si me entienden que no yo nunca nunca chicas yo pues a mí me hubiese imaginado que existieran mujeres así qué bárbaro o sea entiendo a una mujer verdad que que se casa por interés por dinero pero que una suegra también clasifique a sus hijos por dinero está como está cabrón chicos así que pues que les cuento hoy hoy pues nos vamos a la casa de mis suegros a visitarlos y vamos a dejar a eva en la casa de mis suegros para que mi suegra me lo cuide un día porque nosotros vamos a ir a napa pero no queremos llevar a eva porque vamos a ir a un wine testing vamos a ir a unos bien viñedos a tomar vino y pues no queremos no queremos llevar a eva porque se va a aburrir y nos la va a hacer de pedo me preguntaron que a dónde había esta cafetera es de cosco mi suegra me la compró en cosco y vale alrededor de unos sigamos unos para alrededor de unos 100 dólares y evan está con hambre estás con hambre evan bueno ya estamos en el hotel y voy a hacerme mi rutina de noche chicos yo cuando voy a viajar yo traigo esta bolsa transparente de plástico y aquí siempre tengo lo que es cepillo de dientes mío cepillo dientes de evan pasta de dientes mía pasta de dientes de evan y desodorante este loción para bebé para para mi hijo una restauradora y tengo también en los envases pequeños de clinic traigo algunos productos de clinic que me los regalan cuando yo voy a hacer algunos algunas compras en esa la tienda que mañana muy de mañana nos vamos para napa entonces pues hay que descansar no sé cómo le voy a hacer para estar si me llevan todo el día de mañana el día de hoy chicas voy a estar usando este de medique y esto me lo regaló mi mamá porque mi mamá tiene compra productos y pues los agarra barato y ella me los regala entonces este de medique yo lo uso cuando viajó y la verdad chicas son buenos no no tengo nada en contra de esa marca yo sé que mucha gente porque yo sé que alguna gente no le gusta pero yo no tengo ningún problema con esta marca de medique y no solamente tengo el jabón de medique chicas tengo esta crema que es para el contorno de los ojos y esta crema que es de noche también de la misma marca america y como les digo mi mamá mi mamá chicas me los regaló entonces los utilizo cuando voy de viaje o salgo de viaje esta es la loción astringente de la marca clinic pero como no traje de algodón me lo voy a poner con la mano entonces chicas la crema de ojo de que uso de esta marca america y se llama es de la línea time wise y se llama reformer hay crema y la otra crema de noche chicas es de también de medique es de la misma línea time wise y el nombre de la crema se llama night solution es como un gel es como un gel no es no es muy cremoso se absorbe rápido he escuchado buenas cosas de este de este producto y yo yo nunca duermo con el cabello amarrado chicas porque me quiebra el cabello así que yo voy a yo me voy a la cama con mi cabello suelto y ya les voy a enseñar cómo es que lo por cómo es que coloco el cabello en la almohada otra vez igualito como les dije al comienzo del vídeo así igual y como hay dos camas chicas en el hotel evan y yo vamos a dormir en una y rick va a dormir en la cama de lado así que pues me toca dormir conmigo así que chicas miren esto es lo que yo hago agarro mi cabello para arriba y así me duermo y pues así me quedo dormida y si me despierto a medianoche siempre me estoy tratando de de poner el cabello para arriba para no estar encima del cabello y no y no dañarlo o dañar las ondas o cualquier estilo que me haya hecho con la plancha dura más cuando se pone el cabello así para arriba y así me duermo simplemente no lo estoy no lo estoy aplastando con mi cuerpo pues chicas me voy a dormir me voy a dormir mañana va a ser un día largo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo